cabrera jajajaja 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 toby vente 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 toby toby.. vente miren allá que hermoso vente toby toby ¡Dobie! 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 Vicky desesperada buscando a Toby. Toby, ¿dónde estás? Ven a jugar con Vicky. Toby, vete, vete. Llámale Toby. Happy birthday, Vicky. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hola. Happy birthday. Happy birthday. ¿Dónde está? ¿Dónde está Toby? ¿Chaco? Ay, qué hermosa. Qué hermosa, Lourita. Hola. ¿Cómo estaban? Hola. ¿Cómo estaban? Hola. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Oh, sí. Hello, hello. Bueno, si por primera vez entraste a este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un video. Y de siempre que Vicky canta el Happy birthday. Vicky. Hello, hello. Hola, hola. Hola, hola. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Bueno, estos chicos están bien callados el día de ahora. Los voy a dejar por acá. Va a ser un video cortito. Pero, por supuesto, nos vemos en la próxima. No te olvides compartir los videos de Jaco y de Vicky para que tú puedas ser un Vicky Lover y un Jaco Lover. En la próxima les voy a poner un videíto de Toby o los tres juntos. Yo sé que... Ya hice reír a Vicky. Yo sé que ustedes extrañan mucho a Toby o verlos a los tres juntos. Así es que probablemente les pongo un videíto después de este. No, bueno, Vicky no quiere. Ella quiere ser la única. ¿Qué pasó, Vicky? ¿Qué pasó? Hello. ¿Quieres ir afuera? Ahora ella nos pide ir afuera. Vicky. ¿Loggie? 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 ¿Loggie?